Voy a escribir tu nombre Y que con esperanza y con amor se puede Que ayuda con cariño a este mundo tan frío Voy a escribir tu nombre, tu nombre junto al mío Voy a escribir tu nombre en la pared En la pared, en la pared Tu nombre y un te amo en la pared En la pared, en la pared Para que todos vean que el amor nunca muere Que siempre habrá en el mundo alguien que bien se quiere Con letras y colores en un lugar vacío Voy a escribir tu nombre, tu nombre junto al mío Voy a escribir tu nombre en la pared En la pared, en la pared Tu nombre y un te amo en la pared En la pared, en la pared Voy a escribir tu nombre en la pared